Ya, una cosa, solo una, solo podéis llevar, solo podéis llevar una, solo podéis llevar una, solo podéis llevar una, solo podéis llevar una, venga rápido, cambiamos, venga Venga, rápido, cambiamos. Venga, rápido, cambiamos. Solo podéis llevaros una. Solo una. Solo una. Pero si lleva cinco, solamente puede llevar una. Oye, que antes habéis cogido dos. Que Manu ha cogido dos o tres. Venga, vamos, rápido. Rápido, rápido, rápido. Venga, rápido. Rápido. Venga, vamos, Alberto, que te llevan muy bien. Creo que ganéis vosotros. Vamos. Venga, vamos. Venga, muy bien. Venga, vamos, Vane. Os veo muy lento, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos. Seguid. Tenéis que ir cambiando. Tenéis que llevaros todos. Hay que dejarlo limpio. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Venga, vamos, venga. Ya, pero es que aquí hay cosas, ¿eh? A ver quién lleva más. Venga, vamos, venga, vamos, es espíritu competitivo. Venga, vamos, rápido. ¡Venga, vamos, rápido! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Pero no puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! ¡Qué gente más ánimo! ¡Venga, que vais lentísimos! ¡Venga, Manu! ¡Habéis cogido tres o cuatro, eh! ¡Venga, Manu! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Pero eso te es! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Eh! ¡De uno en uno! ¡De uno en uno! ¡Me estás grabando, hombre! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Venga! ¡No venía a hacer actividad física! ¡Vamos! ¡Uno, uno, eh! ¡Uno, eh! ¡Fака, pas cavalry! ¡Vamos! ¡Ahí la clava! ¡Ahí la clave! ¡Me está grabando, mamá! ¡Ahí la clave! ¡Ahí la clave! ¡Está grabando, mamá! ¡No, Ragazduc! Queda uno, venga Gonzalo Venga, vamos Venga, David, llévalo Este, este, pero no lo mates Venga, eh Vale